En honor de la verdad, nunca había visto flamenco y la verdad que quedé lacio, o sea, impresionante el laburo de esta compañía. Excelente, muy lindo. Adrián Galia ha formado una gran compañía, lo felicito. Muy bien montado, muy bien bailado, todo, sin palabras. Merecen más aplausos del que dimos. Espectacular, la verdad que me voy con las manos ardiendo de tanto aplaudir. Muy lindo, muy fuerte, muy potente. La verdad que impresionante, desde el principio hasta el final lo disfrutamos al máximo. Es un espectáculo de primer nivel, que hace mucho tiempo que no se ve aquí. Porque se nota que se baila, que se siente, que se vive. Y eso es lo que uno tiene que sentir cuando viene a ver un espectáculo de estas características. La verdad me encantó, es muy emocionante porque es una familia. Sensacional, hubo un cruce de estilos que me impactó. Nos hizo llorar, nos hizo emocionar hasta las lágrimas. Así lloro todo el tiempo porque fue muy emocionante verlos bailar, son divinos. Me emocionaron hasta las lágrimas. Hacía mucho que no veía un espectáculo tan elegante, tan original como el de hoy. Para mí, yo he visto bailar así en muchos años. Increíble el espectáculo. Tienen que, ay Dios mío, no se puede perder esto. Porque vale la pena, porque emociona, porque alimenta al espíritu. Es vivir, es vivir en un instante una vida. ¡Aplausos! 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 No sabía nada más donde llegue, salió de Treyapá con su alma renunciente. Porque la Carmen está bailando. En las calles de Sevilla tiene blancos los cabellos y brillantes las pupilas. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!